La construcción de un total de 276 casas gestionadas del programa Techos de Esperanza en la modalidad de autogestión del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en la provincia de Cocle, avanza a muy buen ritmo. El director administrativo de esta iniciativa, Ovidio Jurado, indicó que con el total de casas gestionadas, es decir, 276, se logrará beneficiar a 1.380 personas, incluyendo a niños y adultos mayores. Agregó que los frentes de trabajo avanzan a buen ritmo, pues del total general en la provincia se han entregado 231 casas que han transformado la vida de cientos de personas que no contaban con un techo digno.